Que feliz que yo me siento porque mi sueño un día se cumplió Todo lo que yo anhelaba tengo en la vida, tengo a mi amor Aquel que creí perdido aquella noche cuando partió Dejando solo en mis penas lloré su ausencia, lloré su adiós Dejando solo en mis penas lloré su ausencia, lloré su adiós Gracias te doy milagrosa porque mi ruego escuchaste Amor que estaba perdido, a mi vida regresaste Amor que estaba perdido, a mi vida regresaste Te prenderé siempre velas porque tú eres la milagrosa La que ha cambiado mi vida y me ha cubierto feliz de cosas Mi vida estaba tan triste, tú la has cambiado difunta un día Borrando de mi las penas y que se han hecho solo alegría Borrando de mi las penas y que se han hecho solo alegría Gracias te doy milagrosa porque mi ruego escuchaste Amor que estaba perdido, a mi vida regresaste 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 No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.